La verga No son nuestros recuerdos Debemos estabilizar sus problemas en la vida Por eso Es tiempo para una vez más Invernal de empezar Los desafíos que la saludan ahí Serán distintos si los recuerdos Pero aún no están en los desafíos En el futuro En el futuro En el futuro En el futuro De verdad que se ha hecho todo ese tiempo que no No hemos hablado Espérame un segundo No mames Estás transmitiendo Youtube verdad Si güey no más quiero grabar esta parte Porque es nueva Ok Y acá poniendo canciones No mames Mmm pues si me dicen algo pues total Bueno suena muy feo Tu micrófono güey Ok ¿Qué anda Poguer? ¿Cómo estás? ¿Qué anda Poguer? ¿Cómo estás? Hay que para acá Bienvenido 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 Aquí estamos viendo Ah mira Vienen cositas Ah no sabía que vendrían sartenes Uy Uy Mira aquí venden ramen Uy ya se hizo ¿Dónde está Naruto? Ajaja Mentiras Se escucha bien Sara tu micrófono güey ¿Quién güey? El tuyo ¿Por qué güey? ¿Qué es lo que pasa? Se escucha como que Tsssss Ah no mames ¿Neta? Sí güey horrible Aguanta 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 Entonces estoy en zona balacera Ah Dice que Poguer también te está viendo güey Ah el Poguer Ah Poguer saludos Poguer Gracias Ahí está ¿no? Ya muchas gracias Ah dicen antes A ver Ah Poguer pues muy bienvenido aquí al stream Es Ah se escucho Se escucho con lluvia La palabra que conecta hacia la play tiene un fallo güey Un falso A la verga contigo la chica es movista Ah el asiento Hijo de su madre güey No puedo enterar Ah mi son más lento le estoy Ah Karen Otra vez Sobres loco Uy papá todos son amarillos ahora Uy K La cabezota que tiene le fallo bueno manches Uy eso es todo Esto no Vamos a quitar esto No, cabrón Hijo de su madre Ahora sí, con la escopetita, papá Ahora sí, piojos, ¿qué les va el peine? ¿Qué pasó? Ah, esto acá Chingado, saqué el ultimal, güey ¿Cómo que sacaste el ultimal, güey? No se puede hacer eso, güey La cagué, güey ¿Cuándo no? Pero bueno Hija de tomar paso, ¿te mueres? No, mami Pendejo, estás viendo que sos afuera, te estás... No, mami, piche pendejo Ah, si no es el pinche desplego Vale, verga No, 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 no que genio que onda herman a que onda hermano pues dime estás trabajando que rollo saludos hermano sorry no te había visto de hecho lo dejé escargando toda la noche para que pero este le guste así que te gusta morir no morir es tu loco a todos trabajando no con saludos hermano ¡Chinga tu madre! ¡Cállate! ¡La verga! ¡Ay, no me voy a callar! ¡Ahora te chingaste! Este... Si quieres mañana, Armando, o no sé, más noches Si le quieres... El Armando te manda... Dice, saludos al negro del polo Ok, ya ahí está ¡Saludos, carnal! ¡Vale, verga! ¡Ah, caray! ¿Esto no se había visto? ¡Sí, te salió! No te preocupes, Armando Dice el Armando Que chinga la tuya, polo ¡Ja, ja, ja! Eh, ya van a decir más las palabras No, 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 carnal Luego van a banear aquí el canal de por sí No, Armando, pues ahí te... Cuando... Es que no puedes mencionar nada Cuando regreses, güey, este, pues... ¿Te ayudo, no, güey, no, bronca? ¡Uy, qué brazo este vato, blanco! Mande ¿Te ayudo? Es que ya no puedes mencionar nada sobre Twitch ¿Cómo? Sí, en YouTube Ya no puedes mencionar nada que diga en el título de Twitch Ah, ok ¿Neta? ¿Y por qué estás diciendo? Ah, pues nada más ¡Ja, ja, ja! A ver si sí es cierto ¡Ja, ja, ja! Espero que no sepan español, los güeyes Mande Pero Twitch no es una palabra en español Y lo sigues pronunciando, ¿no, cariño? Sí, le pinche bono ¡Pasa nada, hombre! Mmm No digas 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 A ese que es el Armando Ah Juega la misión El ejido Está buena En cuanto a dificultad Ups Pues Pues voy a ver Armando primero Acá está No que no había jugado Pues ¿Qué cosa? El Armando Pues dice que quiere jugar Pero pues está trabajando Oye Armando Todavía están con eso De las promociones Así que no puedes ¿Promociona menos? Ah, no manches ¿Qué? Me mataron Típico de ti Pues mira Yo llevo una ¿Cuánto llevas tú? Once Ahí está Que mato Ajá ¿Neta? Mira Mira está el Terminator A ver A ver Espérame Ah, eso dolió Espera Dame chance Por lo Ahí vengo ¿Qué onda? Rosa Nada, nada Aquí empezándole ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo andan? De seguro Ya te lo cavaste ¿No? Ja, ja, ja Así dicen siempre Ah, no me puedo unir No me puedo unir Es que estoy en la misión De las primeras Pero ahorita Ya casi me la aviento Aguántame vara No más Vamos a hacer esto Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Oye, ¿puedo invitar un compa? Es que estaba con él Y pues si me hace Zarra Este Dejarlo allá Ok, espérame Chance Sí, es compa También el Armando Pero él no juega Destin Pues, pero Tener Sí, pero como que Ya lo he seguido Pero si Es que era todo mal Espera, espérame Déjame Ah, Icare Sí Yo le digo por su nombre Ah, no chingues Buenito El cual El cual, el El prestigio ¿Cuál? El del Calus Ah, le daros No Si, ¿verdad? Cuando estamos Haciendo lo ¿Cuándo? El emblema Estud Ay, bestia Ahí sí me cansé Está ayudando Al Beto A agarrar El emblema El que tengo ahorita El de la copa Que tienes que hacer Sí, pues Tienes que caer Cuando le vas a disparar A los cuatro Tiene que estar Al mismo tiempo El de Calus Sí Ándale Desde las ocho De la mañana Como hasta las cinco De la tarde No aguantaba ¿Ves? Ajá Ay Neta Ya Hasta las siete Güey Bestia Eso es hardcore Viejo A la bestia Bueno Ok Ahí anda el Armando De hecho Aquí está haciendo El Está haciendo stream Así que no hay nada El Armando Dice que estuvo Chido Argos ayer Lo dice Vino mi jefe Y se dio cuenta Que estaba en YouTube Ah Saludos Power Sigue chambeando Digo Sigue viendo El stream Ya sé La hace de emoción El Armando Yo creo que ni trabaja Güey Sigue Gan El Armando Suspón El 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 No los escucho Solo te escucho Ah, neta, no los escuchas Que no los escucha Para que se escuchen ellos también Ah, no mames, neta Que Si, la tienes que compartir Porque no No los escucha el Armando Hermendix Ah, caray, entonces Ok 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 Creo que la más que se va a añadir Tiene la cocha toda así Tiene la detalle Ah, no me parece que la más que se va a añadir ¿Tú crees? ¿Cómo suena acá? La termi Dice que la termi Pero no sé a lo que se refiere ¿De quién? Ah, el termi Ah, ya Ya, ya, ya La termita Hecha No, no, no A ver, ¿qué onda con el polo? Ya te sugerí un compa a ver si lo puedes hacer Ah, ok Ok Lo voy a decir Ya tengo la armadura en azul Te están presumiendo, Armando, que ya tienen la armadura en azul ¿Tienes de vacío, güey? ¿O por qué estamos haciendo orbes de vacío? Ah, con razón ¿De aquí? Entonces cuéntame, yo me voy a cambiar también No, no, no tengo ninguna No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no manches, wey, no tengo espacio, wey. No, 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 no. 25 públicos heroicos, wey, wey. Ok, ni pedo. Sacato los cofres de región. Venga, tú me faltan un chorro. Son los cofres de región, wey. Son los que sanan yo creo que en el mundo así de que... No, wey, no, 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 no. No se Ahí voy chopi Voy a hablar con el otro loco Para que se recale para acá Dice cofres amarillos grandes En cada planeta Ahí voy tendido para allá Uff Y también No 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 El mando lo esta viendo A ver Ah otra vez ¿Cuál? Ahí te voy ¿Van a ser orbes o que rollo? No, con las armas Con las armas hacen orbes Si hacemos daño de tu arma ¿Cuál tiene que ser? Yo estoy diciendo de vacío ¿De vacío? Ok, sobres No, tal de lo que quieras, ocupamos de todas De todas Ah, ok Entonces ¿Quién esta haciendo quién para agarrar? Para agarrar una diferente ¿De sol? Ok Ok, de sol o de arco Permítame un trito No, pero pues Ahorita Hace cuenta que cada pieza de armadura que tiene ciertas misiones Por ciertas cosas Ah, ok Las lees Y ahí te das cuenta que se pide cada una Es que apenas voy empezando Ni siquiera leí las instrucciones como quien dice ¿Verdad? ¿Te me mueras? O sea No, lo No, no No, no No, no A ver Sobres perros Ay wey Contrato completado Uy papá Contrato completado De aquí Que te armo Vijo Por fin Ahí está Por fin No wey Perdón es que monté el micrófono Porque llegó mi familia Cuando llegues Te gastaste Tiene moquilla No maní No no me han avanzado wey No agarré la pesada Aquí está la pesada wey O sea a tres si la agarraste Yo tengo cuatro misiles wey Deja que se vengan wey Deja que se vengan Yo no veo ninguno wey Pero ok No vieron los de vacío Todos los de aquí wey No wey no vi nada A ver No está wey A ver ese wey tiró la granada Vieron ahí un chino de oro wey Mami Yo agarré un chino wey Por qué será wey Esto de los dos rescaden A ver A lo mejor Tú estás haciendo una misión Que nosotros todavía no terminamos wey Esto es igual wey Carcasas de espectro tenidas Reúne 250 orbes elementales Tienes que hacer todas las armas wey Las armas de Osiris No son las armas de Osiris Si yo no me mal me equivoco wey Tienes que hacer todas las armas de Osiris Y Vamos a averiguar este wey entre nosotros Ni un perror me dejó caer este wey Ahora por aquí Ahora por acá Ahí voy yo Sorry Es que me Ando mandando el polo Fox No da nada wey Si traen armadura completa Armadura completa de No se Armadura completa de que wey Me dice La que te dan wey Pensaba por una canción de belleza No jodas Toda la verde wey Va wey Yola wey Dice Dice Armando que usas hack termi Que onda ahí Que usas hacks Ah caray Ahora es diferente Que chile Si No es diferente wey Oh se movió el perro Quédate quieto wey Maldito Bueno pues no Órale pues ya Estubas pues No quieras quedarte quieto Pero bueno Ok ahí está A ver todos A ver Perros ¿Qué o no? ¿Qué o no? ¿Qué o no? ¿Alguno? Yo no veo nada wey Ahí tampoco Sabe wey Ahí wey Ahí tampoco Sabe wey A ver 378 Simón Venga papá Eso es todo Algo Ah ok Tengo que usar La armadura Esta Ok Ah que me No le contó La misión Ni los oros Porque no traía La armadura Y me falta El pecho Yo creo que si wey No sabía Esa madre Oye ¿A dónde vamos? Porque necesito Ir a agarrarla Ah Espérame Espérame El pecho Toda la armadura Completa Ok Déjame Deshacerme Esta madre Porque Con razón Wey No A mí yo si no Al final Ya no vi nada Ok Déjame Vamos a la A la torre O vamos a otro lugar Ok Está bien Para dejar Todas estas cosas Y agarrar Esa onda Pues con razón Yo no veía nada Ustedes tampoco Sorry wey No sabía Esa madre No se ve Ahí te veo Bueno yo no No vi ni un orden Estas largas Estuvo de vacío Yo supongo que Me vacía ya Uh-huh Uh-huh Ehh, ¿quién se fue? ¡Bruh, se vayan! Ok, todo el carácter, este, este Por todos estos No se van a atarrar Lo voy a desleer a alguien más, güey, para que la tarde yo viera venir Ajá Yo me fui más bien, me sacó un club ¿Habrán de escuadra, güey? A ver, voy a arreglar esta onda porque no lo sabía, güey, es fioso A ver, ¿quién está afuera? ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? Ándale Ándale, pues Cámara, güey Este se va Este también ¿Quién está afuera? Gracias. Bueno, de todas maneras Vamos a hacer 400 este también Este y Vamos a dejarlo Este afuera Vamos a ver Vamos a ver También Vamos a ver Vamos a ver Ok Sobres Ahora sí ¿Nos lamentamos otra vez? Chupi Entonces 25 ventos Estos son un montón Los 25 contratos Yo llevo 5 Contratos completados Sí A ver Dice El Armando Para las misiones Redux Tienes que hacer todas las armaduras Para generar orbes Pero si estás haciendo patrulla Puedes tener solamente una parte de la armadura Y siempre generas orbes elementales No, pues mejor me pongo toda la armadura Pues ya que Bestia 278 Wey Las misiones que están alrededor de la estatua Simbolizan Símbolos azules Ok 278 Wey Bestia Vientos Estos son los canados ¿Qué será que? Ah Ahí wey Es la última wey Bueno Por lo menos Las armas pegan como Patada de mula Así que eso es bueno Ya sé Ahí wey Oh, ok Es que estoy viendo Eso de los Orbes morados Los que creo que Imagino que haces tú Si Uno rojo La bronca es que nos pegan ¿Qué es Armando? Bueno Leo Suerte con las misiones Seguro Sale Armando Un rato Y apúrate Para que le caigas No te hagas Ay wey Chinga tu Ejuela No wey Es que Es que se lo de lejitos Para que no Nos maten Porque no tenemos Luz No Se cayó Ni modo A ver Sobre Se les va Ya tengo Super Si Gracias Bueno Bueno Uy Si Ami También No huyes Perro Ahora si No huyes Me ha quedado Muy acá Muy muchilos Pues Tate Un orden No me ha medido Chial Tiene super Digo Pesada Ok Yo no Voy a agarrar Esto Ok Un gato A A No 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 Espérate Porque Todavía podemos Limpiar Todavía No sea No Simón Si Al otro lado No No Ah Ok ¿Qué le hiciste Que se nos murió De volar ¿Qué le hiciste Que lo bajaste De volar Ah Le pegaste Ah Le pegaste Ok Chilo Eso No se me pasó Ninguno No Si no No Ya de cuenta Ya podemos Continuar Si 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 Ponerla Ahí Esto Se abrir Y Se deja Miren Más Pero Pues Ya Ves No Pues Ya Ándale Ilúce Te Uno Dos Bueno Creo que Esto Lo Solo Va a Tardar Rato A ver Llego Veinticinco Orbes De Orbes De Arco Tres Solares Nada ¿Cómo Que Nada Orbes De Vación Nada Temos Que Matar Con La Arma De Ash Ok No 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 ¡Ay, bueno! ¿Cuántos que son los sacan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están? ¿Qué? ¡Ay, qué chingón se vio eso! ¿Qué? 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 Vaquero de volar, no? Sí, güey, hoy te echaste nomás talco, güey No No, pues me bañé rápido, tenemos para no estar esperando aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Misión ¿Cuál, güey? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El del primero izquierda? ¿Segundo izquierda? ¿Primero derecha? ¿Segundo derecha? ¿Cuál es? Tú, únete, güey me averígo, güey Ciudad ¿Cuál es? ¿Cuál es? kindred ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, vamos a matarlos.